He soñado con comprarme un Cadillac, ayo 79 para atrás Alucino que transito suave, como gancito que los baches no se sienten al pasar Con el pecho atravesado con cadenas que me dejen algo ciego de brillar Cuando pase por los sitios me griten, ay papacito me muero porque me saques a pasear Un mamado que el mismísimo Superman, manga corta para que se note más Con la sonrisa del diablo, lentes negros, tenis caros circulando como el jefe del lugar Alucino que me compro un celular, que lo único que le falta sea volar En los dientes placas de oro, retumbando sin decoro en las bocinas las rolas de Tupac Sueño que me compro un auto alemán, que en la pista no me alcance un federal Que suene como turbina, que retumen las bocinas cuando le suba las rolas de mi cuau Música He soñado con comprarme una crocada, que despegue el pavimento al arrancar Que subo mi cuatrimoto con mis compas todos motos que ganó varo como celebridad Ya sé que esto es completamente banal, pero también tengo ganas de probar Que se siente ser el loro más brillante entre los loros, el que habla y se calla en los demás Música 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 Música